Un fuerte accidente automovilístico se suscitó la noche de ayer en la salida al departamento de Olancho, del cual el vehículo modelo nuevo y costoso resultó muy destruido, pero dichosamente el conductor que era el único ocupante resultó ileso, pero eso sí, muy enojado, tal vez por la responsabilidad que sobre sus hombros cargaba ahora, pues no es el propietario sino el conductor y las causas eran claras, la ingesta de bebidas alcohólicas. Este momento fue cuando la remitió contra los afectados, los curiosos y la prensa que daba cobertura, y es que los perjudicados le achacaban la desgracia que por poco ocasiona, pues el vehículo una vez que se salió de la calzada se dirigió sin control por una hondonada hasta quedar a escasa distancia de las casas, gracias a que árboles le mermaron la velocidad. Estamos en ámbito, de repente el estruendo y cuando se va la luz. Entonces nosotros miramos pensando que era un chimbo de gas, yo salía afuera y solo miré las luces del carro, era cerca, bastante, bastante, andecayó profundidad porque los postes de luz, ve, los postes de, fue que le tuvieron el impacto. ¿Con quién se encontraba usted? Con mi esposa y mis hijos, mi nieto. Sí, ahora que piensa que pudo haber sido peor esto, imagina sus niños. Ah, no, claro, sí. Uy, yo pensé de todo, pues hasta mi esposa se me asustó, ya tengo toda la nerviosa de abajo porque pensando que nos iba a caer encima. ¿Quién ayudó a sacar al conductor? No, él solo salió, salió porque él andaba ebrio, vi un bolo, salió de él solo y ya de repente cuando yo subí la grasa ya no estaba adentro. Finalmente, al insoportable conductor, bajo un claro estado de ebriedad, lo pusieron bajo arresto y trasladaron a una posta policial. Y el proceso para reparación de daños a terceros se dirimirá en audiencias en la dirección de tránsito. Y un incendio consumió anoche dos vehículos, luego que estos chocaran entre sí, suceso ocurrido en el centro de la capital. Se trata de una camioneta y una motocicleta. Del impacto fue primero la motocicleta la que resultó con flama y al intensificarse se propagó hacia el automóvil, originándose así un fuerte incendio que además alcanzó las líneas terciarias y secundarias de transición eléctrica, además de uno de los postes que lo sostenían. A raíz de eso se disparó el circuito y dejó sin energía esta zona colindante con el parque central. Y se ha confirmado que un autobús que transportaba aficionados del club deportivo Maratón fue atacado disparos anoche por autores desconocidos cuando circulaba por el aeropuerto de Palmerola en Comayagua. Los disparos que atravesaron la unidad impactaron en varias personas, de las cuales se confirmó la muerte instantánea de uno dentro del bus. Sin embargo, hay quienes dicen que son dos los fallecidos y al menos cinco los heridos, lo que se podría confirmar con el ingreso esta madrugada a la morgue capitalina de dos cuerpos a bordo de un vehículo de la Fiscalía procedentes de Comayagua. El aficionado que murió dentro del autobús fue identificado como Denis Alexander López Atala y el hecho criminal ocurrió cuando los aficionados del monstruo verde retornaban a San Pedro Sula luego de que su equipo se enfrentara al Motagua en el Estadio Nacional de Tegucigalpa.